Vicefiscal, cuando el presidente dijo que era el jefe del fiscal general de la nación, ¿qué pasó en la fiscalía? Obviamente aquí en Semana tuvimos, por ejemplo, al fiscal general con una respuesta muy contundente, pero ¿qué significó eso dentro de la fiscalía? ¿Qué significó para todos ustedes? Vicky, eso significó, digamos, para todos nosotros, los fiscales de hace muchos años, que en ese momento teníamos algunas dificultades de independencia. El superior jerárquico es un tema que no puede ser dentro de nuestra fiscalía general el presidente. Nuestro superior jerárquico será la constitución de la ley. Por supuesto, muy preocupados. Y muy preocupados porque finalmente nuestra labor siempre va a ser la de trabajar armónicamente con el Estado, pero siempre con la autonomía y la independencia. Y la autonomía y la independencia se ejercen con pruebas, frente a los jueces. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo y tendremos que seguir defendiendo. Claro, entonces nos dicen en 251 no me hará el sexto. Suministrar información al gobierno, pero ojo, cuando se trate del orden público. Y orden público es la actualidad. Luego hechos de 2008 a 2010. Primer punto. Segundo, autonomía e independencia. Tercero, con la reserva de vida. Cuarto, en una alta instancia que signifique una colaboración de información de la que se necesite para lograr restablecer el orden público. Y esto no lo digo yo. Está en la sentencia C-251 de 2002, donde dice exactamente en qué punto y cómo debo suministrar. ¿Qué si lo estamos haciendo? Claro que sí, Vicky. Porque nosotros todo el tiempo estamos en mesas de articulación con gobierno. Y si no, ¿cómo saldría el ministro de Justicia a decir que ya ha capturado un número importante de cabecillas con orden de captura? Orden de captura que es solicitada por la Fiscalía a los jueces y obtenir. Y que a mente de lo anterior se han hecho los allanamientos que son también con la capitalía de suministrar información. Les suministramos al presidente todas las semanas un censo donde les decimos cómo están los homicidios, en dónde suben, dónde bajan y la preocupación de las masacres. Mi preocupación de que las órdenes de captura no se ejecutan de una forma articulada, en el sentido que necesitamos hacer las efectivas para poder atribuir los homicidios, que es el principal delito que todos los colombianos reclaman. ¿Usted lleva, en ese mismo sentido, rápidamente, usted lleva más de 30 años en la rama judicial? ¿Había vivido un episodio así como lo estamos viviendo entre un presidente y un fiscal general? Nunca, 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 porque siempre no había existido el respeto. Siempre debe existir el respeto por las autoridades. Nosotros respetamos, por supuesto, al presidente de la República, desde el Ejecutivo. Respetamos a Congreso y, por supuesto, exigimos respeto a la rama judicial. Nosotros somos parte de la rama judicial. Por eso, para nosotros es importante, la mesura, para nosotros es importante que las solicitudes sean por canales institucionales, no pueden ser por canales abiertos, en donde la situación pueda generar angustia en muchos colombianos. Lo único que sí le puedo decir, Jaime, es decir, la Fiscalía General de la Nación siempre va a hablar con pruebas frente a los jueces. No con informes de investigadores sin respaldo de un futuro. O qué decir con un informe periodístico. O qué decir con un informe de inteligencia. No. En Colombia, en la 906, no se ordena. Ir al juez con pruebas. Por eso, para nosotros, la independencia es fundamental. Y la seguiremos, por supuesto.